En este momento les vamos a enseñar cómo programar las televisiones que está dando el gobierno federal a las familias mexicanas. Pues bueno, lo que tenemos que hacer es ir a la tele. Una vez que está la tele, la encendemos. Con nuestro control remoto presionamos la tecla de encendido. Ahí ven que está encendiendo la tele y con el control remoto nos vamos a posicionar. Vamos a darle a la tecla menú que se encuentra abajo y nos vamos a desplazar al menú que dice canales. Chequemos que tenga cable porque el cable es por facilidad en aire si tuvieras antena aérea. El cable es por el cable normal y después de aquí con tu control te desplazas con las flechitas que aparecen aquí y le vas a dar en búsqueda automática. Estás viendo en pantalla, le presionas ok, enter y le das en donde dice comienzo. No dice comienzo, otra vez ok con el control y dejas que busque y esperas a que la barra se termine y hace la búsqueda de canales. Y ya con eso queda totalmente configurada tu televisión.